Por ejemplo, si acá nosotros estamos hablando que no puede haber una respuesta inmediata y única, eso implica un posicionamiento y eso es del orden de la formación y eso no se recibe en una capacitación. Porque las mamás también lo que decían es, en un punto yo me alcanza para ser mamá, voy a trabajar, y digo me identifico con este testimonio también, voy a trabajar, crio a mis hijos como puedo, como me sale, hacemos lo que podemos como familia, y de pronto tengo que convertirme en la psicóloga de un chico al que no comprendo. Me parece que nuestra sociedad tiene justamente como característica, y esto no es ajeno a las dificultades que tienen nuestros niños, esta ubicación que además fue cultivada históricamente en distintos momentos de nuestra historia como país, respecto de hacer un recorte de hasta dónde deberían llegarnos las canciones o la cuestión de involucrarnos. En realidad no me parece que se trate de estar haciéndose el psicólogo ni nada por el estilo, pero creo que hay padres, que de hecho esto es una cosa también para remarcar, hay padres, niños, docentes, operadores de familia, médicos, docentes universitarios, que van cuestionando su propio hacer y se van involucrando un poquito más. En tanto, nosotros podamos ir pensando que sí podemos un poco más que hasta ahí, digamos, hasta la reja de nuestra casa, algo de esto puede llegar a ir hacia un horizonte mejor. En tanto, consideremos que es cierto que cada uno hace lo que puede. El asunto está en el desafío, digamos, de poder otro poquito. Y ese poder otro poquito, algunos consideramos que es con otros, es haciendo lazo con otros, intercambiando. Antes de seguir en el debate y con más opiniones de los oyentes, hay un tema que tiene que ver con la formación y es un poco lo que plantea Patricia y le quiero preguntar sobre si cuando la formación es expulsiva, es no inclusiva, los efectos que se buscan son justamente los deseados o muy por el contrario, en sociedades o en círculos pequeños como son las escuelas. Bueno, insisto, ya en la pregunta que vos haces está la respuesta, digamos, si nosotros consideramos que para que un niño sea educado, ingrese al sistema educativo, ya tiene que estar educado, estamos en una complicación. Si consideramos que para que un niño ingrese a un centro de salud, tiene que estar sano, también estamos en una complicación. Así todo ocurre con algunos niños, por ejemplo, lo que han pasado por diferentes diagnósticos de diferentes profesionales provenientes de diferentes ámbitos, donde se da cuenta, digamos, de que ese niño, digamos, no se encuentra enfermo, no presenta, digamos, patología psíquica o psiquiátrica, que este es también un planteo de los padres muy frecuente, ¿no?, del pedido, no solo de los padres. Pero eso no alcanza, ¿no? Se continúa buscando, digamos, en ese la razón por la cual él no debería circular por allí. Y bueno, el problema es que en ese no vamos a encontrar las razones, porque las razones están en la sociedad. En la sociedad somos todos. Patricia, te pido que nos sigas para poder desandar el tercero de los testimonios que nos resulta importante escuchar, para ver si nos quedó algo para preguntarte y para revisar de lo que hemos charlado hasta acá. Otra mamá. Sí hemos tenido muchas críticas porque dicen que hemos exagerado algunas cosas. Yo creo que acá en estos hechos que hemos vivido, exageración no hay ninguna, porque si un alumno le dice a otro, te voy a matar, y le rompe la carpeta, yo creo que acá el hecho de violencia está. ¿Qué se hizo? No se hizo nada. Hasta ahora nosotros no hemos visto respuesta ninguna. Mi hija no ha sido abordada por ningún técnico, por nadie. El otro niño tampoco. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo, esto ya lo dije a la directiva y lo vuelvo a repetir, para que, a ver si, es como dijo otra mamá, a ver si alguien se hace cargo de esta situación, porque estamos hablando de hechos de violencia, son niños de séptimo grado que tendrían que estar pensando hoy en día cómo van a hacer su fiesta de egresado, y estamos hablando de una situación compleja como es una agresividad a este tono, que yo creo que me parece que es una barbaridad. Le sumamos al testimonio de la madre, antes de cerrar con Patricia, los testimonios que siguen llegando aquí al programa. Dice, falta una política educativa y la responsabilidad de los padres. Los padres hoy dejan a los chicos en la escuela como si fuera una guardería y se los sacan de encima, y eso genera malestar en los chicos, y se necesita una política más sincera del Ministerio de Educación. Es uno de los planteos. ¿Por qué no se ocuparon antes, si esto viene de antes, en tres colegios? No sé si la pregunta es para nosotros o para el ministerio público. Pongámoslo para nosotros. En la escuela 297 del barrio San Martín, turno tarde, hay violencia, incluso dentro del aula en clase. ¿A quién puede recurrir? Bueno, preguntas que van llegando. No solo los hijos de la sociedad, esos niños tienen madre que no se ocupa porque hacen abandono de personas. Esto un poco en respuesta a lo que venía comentando Patricia, veníamos charlando nosotros sobre hacerse cargo de los hijos que parimos como sociedad. También hay un planteo sobre la responsabilidad individual del padre y de la madre. Bien. Decía una mamá en el testimonio, y ahora vuelve a presentarse acá, esto de qué está sucediendo. Y también yo lo ponía en el relato al principio de la entrevista, Patricia. ¿Es casual, a tu entender, que en los últimos tres, cuatro, cinco meses hayan aparecido casos tan similares en los medios de comunicación sobre episodios de violencia protagonizados por niños en escuelas? Y bueno, ¿por qué aparecen en los medios de comunicación en los últimos cuatro o cinco meses? La verdad que es una respuesta que creo que la pueden dar mejor ustedes que yo. Eso requeriría, digamos, de ponernos a pensar juntos, tal vez incluso, ¿no? Vamos a invitarlos a ponernos a pensar sobre eso. Pero esta es una cuestión que no está instalada desde hace cuatro o cinco meses. Algunos de nosotros llevamos décadas trabajando con este tipo de temáticas y esto ha ido, digamos, incrementándose, pero hay muchos niños afectados de violencia, participando, digamos, de situaciones de violencia, ya sea recibiendo, digamos, tratos violentos o procurándolos. No es una cosa de hace cuatro o cinco meses. Por otra parte, yo escuchaba recién esta cuestión de la responsabilidad individual. Obviamente que los padres tienen una primera responsabilidad. En los seres humanos, ser padre o ser madre no es una cuestión instintiva. Los animales tienen cría, digamos, y hacen algo con esas crías. Bueno, en el humano eso no es así. No es que por decreto alguien ha parido un niño y eso ya la torna madre o lo torna padre, digamos. La paternidad y la maternidad son una construcción día a día difícil, con malestar. Hay dificultades que tienen que ver justamente con la función de autoridad de los padres que no está solamente presente en relación a aquellos niños que protagonizan actos violentos ejerciendo algo de la agresividad para con los otros. También está en niños que por ahí pasan el día, digamos, conectados con alguna pantalla o adolescentes que terminan, digamos, conectados con algún objeto tóxico como compañía fundamental, digamos. Y bueno, ahí tenemos que preguntarnos justamente qué fue lo que falló. Probablemente haya algo en esa familia que haya que revisar con profundidad. Pero, una vez más, esa familia es una institución de una sociedad en la que hay muchas instituciones en juego. Yo le escuchaba al testimonio de la última mamá y esto creo que estuvo presente en los tres testimonios, si mal no me equivoco. Respecto de a mi hijo no lo abordó ningún técnico, no lo abordó. Hay toda una cuestión instalada en la sociedad hoy día que tiene que ver con la hiperespecialización del abordaje de cualquier cosa. La infancia, entre esas cosas, ¿no? La infancia, la adolescencia. Cualquier situación que aparezca del orden de lo disruptivo o lo no esperado debiera ser abordado por un profesional. En realidad, esos niños están teniendo contacto, por ejemplo, con docentes a diario. No debemos desmerecer a nuestros docentes, ¿no? Hay docentes que están muy preocupados por esto y tratan de ir ubicándose y de llevar, digamos, a los niños que les toca como destinatarios de su función por caminos de apuesta en el sentido que esos niños pueden hacer cosas y pueden superar cosas. Entonces, cuando las mamás dicen nadie abordó a nuestros niños me parece que nos estamos olvidando que la escuela, que es el lugar donde esto ocurre tiene docentes y los docentes de hecho ponen el cuerpo. Pero los papás, las mamás, o por lo menos lo que nos transmitían tenía que ver con sentir que todo el recurso, de pronto, del Estado o en el imaginario de ellas el recurso del Estado se ponía a disposición de aquel otro que era el que generaba el daño y no en sus hijos que en la idea de su representación eran las víctimas. Claro, no, me parece que esto es justamente parte de la situación de malestar totalmente entendible que sienten estos padres o estas mamás concretamente que hablan pero cuando los técnicos, los que yo he escuchado se ponen a pensar respecto de estos casos no están pensando solamente en el niño que procuró, digamos, la agresión a otro están pensando en todos esos niños es más, trabajar con uno de estos niños también es trabajar con los otros nosotros no pensamos que pueda haber un niño desligado de otro justamente estas dificultades aparecen y se producen estos estallidos cuando los niños quedan absolutamente desligados de una serie de amarres que necesitan había incluso en este documento sobre la infancia colocamos allí dichos de otros niños que se sorprenden incluso del estatuto que algunos adultos le dan al niño que cometió un acto agresivo habían dicho muy elocuentes de un niño que decía pero esta vigilancia sí es solo un niño son palabras que me parece que las dice un niño pero son palabras grandes esas que es necesario escuchar Patricia, como profesional nos has aportado me parece algunas líneas interesantes y accesibles para que podamos nosotros reflexionar sobre esto ahora yo te pido y me tomo el atrevimiento de pedirte que te pongas un segundo en otro rol para ver cómo una mujer, Patricia afrontaría, si le tocase en término personal y familiar un caso de estas características ¿qué pasaría si uno de tus hijos se encontrase con un chico en una escuela que se presentara de pronto agresivo, violento o ejercería violencia física sobre ellos? mira, no tengo que ubicarme potencialmente porque de hecho yo tengo hijos y han circulado por situaciones de ese estilo y lo que nosotros junto con el papá de ellos hemos ido intentando es ir de alguna manera trabajando con ellos estas situaciones, charlando con los docentes hay una anécdota que traía mi hijo una vez es un adolescente ya él decía, bueno, él ahora podía contar algunas cosas de cuando era chiquito entonces él decía que en determinada circunstancia un amigo había no sé si había tirado digamos una piedra o algún objeto contundente en la casa de un vecino del amigo, digamos estaban en la casa del amigo entonces él contaba como la mamá el amigo le dice a su mamá que él había hecho esto porque es una anécdota muy cándida esta pero el corolario de la anécdota viene bien el amigo decía que le decía a la mamá que bueno, él había hecho había golpeado en la casa de la vecina para que le entregaran la pelota y no se la habían entregado y que la vecina lo había agredido entonces la madre del nene monta en cólera y va y se pelea físicamente con la otra mamá entonces nosotros le preguntamos a nuestro hijo por qué por qué por qué no lo contó en el momento y dice no estaba bien eso entonces si yo hacía ese relato en ese momento yo pensaba si no está bien habría que ver si yo puedo o no puedo seguir jugando con fulanito si puedo seguir o no puedo seguir yendo los chicos se hacen ese tipo de preguntas a medida que uno va interviniendo esto de poder ir sembrando digamos en los hijos de uno qué cosas pueden ir haciendo con los episodios de agresión de hecho ellos han sido objeto de agresiones y uno va tratando de fortalecerlos en el sentido de que puedan vehiculizar digamos los reclamos con los adultos que no se ofrezcan y que no respondan digamos a ese tipo de de agresiones una cosa que este que él relataba en aquella anécdota tenía que ver justamente con esto de este como él en esa época pensaba que la mamá de fulanito este lo cuidaba más o lo entendía mejor porque lo acompañaba en esto de ir ella también a pelear ¿no? y bueno cuando le preguntábamos decía bueno no yo en el fondo sabía que este que no era que ese no era el modo entonces digo los chicos son chicos pero van aliniéndose de alguna manera a lo que uno les va planteando bueno mis hijos han sufrido robos como muchos chicos acá en Viedma y uno va intentando justamente este hacer que ellos se ubiquen de un modo digamos este en el que no devuelvan con agresiones este en el de poder contenerlos poder explicarles justamente que hay que ir haciendo cosas para que esta sociedad pueda estar ir estando de otro modo pero digo no hay en eso una solución una cosita de ir construyendo y de tener en algún punto una postura de apuesta con ellos también ¿no? porque ahí hay una cuestión más que quisiera remarcar digamos a veces podemos dejar justamente a nuestros hijos en una situación de impotencia no se puede hacer nada esto es un desastre ¿no? o en una situación de este y bueno devolvésela o digamos hay muchas cosas de esas que uno va sembrando en los hijos a veces pensando que es el mejor camino ¿no? Adrián la verdad temas para seguir debatiendo para seguir profundizando muy valorado el testimonio de Patricia seguiremos ahondando en este tema porque indudablemente son situaciones que se siguen generando que no son nuevas está claro y que si bien uno espera que se vayan cortando o se vayan de alguna manera vayan desapareciendo de la sociedad sabemos que son temas muy complejos y que producto de los tiempos que vivimos no va a ser así por lo tanto sin esconder la mura abajo de la alfombra seguiremos charlando de estos temas seguro cambio de visión sobre la propia práctica política